Bueno, buenos días a todos. Bienvenido. Primero las gracias por la invitación, digamos. Y mis disculpas por llegar cinco minutos tarde. En realidad es un placer estar acá. Yo vengo a escuchar, no vengo a predicar, digamos. Me interesan las opiniones. Uno de los cuatro principios con los cuales operamos en este gobierno. El tercer principio es que esto no significa necesariamente que nos comunicamos bien para afuera. Pero internamente sí. Y también que escuchamos... ¿Y puede sonar más fuerte, por favor? Sí. Uno de los principios con los cuales nosotros operamos es que tratamos de comunicarnos muy bien internamente. Y de escuchar. Eso no necesariamente significa que estamos de acuerdo con lo que escuchamos. Tampoco somos tímidos y no tenemos problemas en hacer conocer nuestra posición, que a veces es confrontativa. Pero preferimos la confrontación de las ideas al silencio y no discutir los temas. Mi primera reacción, la presentación inicial, a mí me parece una buena presentación teñida con algún dramatismo como para llamar la atención, lo cual no es malo. Y hay alguna falta de información, lo cual en parte puede ser culpa nuestra del gobierno no brindar exactamente toda la información. Diciendo más en los adjetivos de la presentación que en los sustantivos, digamos, no veo graves problemas en lo que se dice en la presentación, a mí me da la sensación de que muchas capas de la sociedad, particularmente la gente que más sabe en los distintos sectores, está muy preocupada por los tiempos en que se concretan las expectativas que tenían. Y están muy ansiosos de que las expectativas que cada uno de esos sectores tenían se concreten en tiempos que no son factibles. Entonces hay una, no diría que hay una brecha, porque es una palabra mal usada, pero hay una diferencia importante en los tiempos en que se concretan las cosas. El único que pudo satisfacer esa expectativa de los tiempos, en realidad fue Alfonso Pralcai cuando unificó el tipo de cambio. Pero después, si ustedes analizan las distintas reacciones del gobierno, en general nosotros hemos concretado lo que hemos prometido en tiempos que nosotros pensábamos que eran correctos, pero que la sociedad o partes de la sociedad juzgan que son demorados con relación a la expectativa. Así que mi primera reacción es decirle, bueno, tratemos de identificar claramente lo que son expectativas y lo que son tiempos realistas en la concreción de las políticas. La segunda cosa es, la mayor parte de la presentación, y es algo que yo no estaba preparado, al venir, está mirando al pasado y al pasado reciente y no mirando al futuro y al largo plazo. La comparación donde se dice, y que es muy normal, donde se dice que no se instalan plantas nucleares, que los sitios combinados se van a terminar en el corto plazo, todo lo demás, es una comparación no válida, porque comparar la economía y el sector energético de Argentina actual con el sector energético de Alemania, que es un país absolutamente desarrollado y macroeconómicamente y económicamente demasiado lejos de nosotros. Nosotros estamos económicamente y energéticamente en los años 70, en 1970. O sea, todavía tenemos 87% de la matriz energética basada en combustibles fósiles. Entonces, ninguno de los países desarrollados tiene ese nivel, digamos. Nosotros no hemos llegado nunca a los años 80 o a los años 90 en materia energética. Nosotros vamos a cambiar la matriz energética del país, lo vamos a hacer en 8 años. Eso no hay ninguna duda. Nosotros vamos a hacer el gobierno verde, vamos a cumplir con la ley INLE, vamos a tener el 20% de renovables, creemos ahora que vamos a exceder el 20% de renovables, vamos a volver a construir hidroeléctricas en el país, sean de paso o de punta, porque creemos en ese recurso energético y no creemos en quemar combustibles fósiles solamente. Vamos a cambiar la matriz energética y a esa discusión sobre la matriz energética del futuro a largo plazo, obviamente es la discusión que queremos dar. Para eso se creó mi secretaría, para eso estamos trabajando, para eso tenemos a los ex secretarios como un grupo consultor y para eso tratamos de escuchar lo que se piensa y disentir si disentimos y aplaudir si no nos aplaudimos. Así que ese es el mensaje. Muchas gracias, yo le cego al presidente, pero antes marcando la satisfacción de la casa por la presencia del secretario de Estado. Me parece que esta casa que vivió, como ustedes saben, vivió los últimos años, se congratula de que el gobierno se siente a discutir de igual y igual, salvando las jerarquías de responsabilidad institucional y funcional, que todos reconocemos y agradecemos su presencia, pero realmente en un intercambio donde lo único que puede suceder es enriquecer los puntos de vista. Me parece que esto es democrático, esto es funcional y por esto nos tenemos que congratular todos. El diktat, lo único que ha generado la República Argentina son desastres. En cambio, el intercambio y el diálogo, lo recuerda siempre Francisco, lo que ha generado son resultados positivos. Así que esto se lo agradezco particularmente como presidente de esta casa, secretario, y me parece que es una oportunidad para festejar y yo a su presencia le doy un aplauso.